El Consejo de las Doce Casas de la Ricohumbría del Reino de la Gol Es por su mandato la mesnada Fidel y Regi Tiene siempre el grato placer de otorgar a la milicia concejil de Medina del Campo El honroso espaldarazo de honor Por favor, al frente Para que en lo sucesivo sean fieles defensores Donde el destino les reclame de nuestra fe cristiana Y dignos aliados del Reino de Aragón Por siempre Prócter Regen Adus de Fidelis Prócter Regen Adus de Fidelis Bien, bueno, tenemos una sorpresa también para uno de nuestros compañeros Yo como secretario de Cartas Latinas del señor Simén de Urrea Os voy a leer el siguiente mensaje Nos, don Joan Simén de Urrea Señor de los lugares de Alcañiz Aladrén, Paniza Luco y la invicta fortaleza de Peracense Dono a don Lázaro de Leiva Y a toda su descendencia la villa y lugar de Luquillo de San Miguel De sus molinos, casar, animales y siervos De forma libre e ingenua Por su devota fidelidad a la casa de los Urrea Y su probada amistad con sus señores ¡Gloria a la casa de Leiva! ¡Gloria! ¡Gloria a Dr. Regen ¡Adus de Fidelis! Esto, no te habrás dado cuenta Pero es un vasallaje Es un placer tenerte aquí Nos gusta mucho el chico de este Nada ¡Gloria a los aplausos! ¿Vale? Más sorpresa La noche siempre está llena de sorpresas en Teruel Bueno Es el bingo Esto es estreno Del grupo Fidelis Regi Y por tanto lo queremos estrenar en Teruel Dentro de los diferentes proyectos de reconstrucción histórica Este año Este año Gracias a la ayuda ¿Dónde está el Manitas? Aquí del Manitas Luis Estamos recuperando las monedas del Reino de Aragón Desde los siglos XI al siglo XV Y este pequeño tesoro Que para nosotros es tan preciado Pues ha salido de nuestras manos Queremos que sirva de homenaje De reconocimiento por su valor Aquellos grupos Que de una manera u otra Hayan realizado un esfuerzo especial Para compartir con nosotros Un campamento En este caso Creo que estéis todos de acuerdo Que simplemente por la panzada de kilómetros Para Gildes Aureas Nuestros amigos de Portugal Son Los que tienen todo el derecho merecido Para aportar este nuevo premio de Fidelis ¡Gracias! Gracias a todos ¡Gloria a Gildes Aureas! ¡Gloria! 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 Bueno, vamos a acabar las dos veces Bueno, no sé si os acordaréis Que hace un año Por estas fechas más o menos Una temperatura más o menos Aquí hubo unos señores Que nos hicieron saltar las lágrimas No, era el humo, era el humo Bueno, ha sido la verdad Un año Yo creo que para Fidelis es muy bueno A pesar del agua Hemos combatido momentos muy especiales Para nosotros personalmente Para todo Fidelis Estoy hablando ahora como representante de todo Fidelis Y personalmente Uno de los más emotivos Fue vuestra boda ¿Vale? Para nosotros fue muy especial Y creo que no os lo hemos premiado Ni os lo hemos reconocido como deberíamos Y el único que hemos hecho ha sido Daros trabajo Creo que llevéis un fin de semana muy duro Que estéis trabajando por el bien de Fidelis Y de todos nuestros amigos Que están comiendo gracias a vosotros Que llevéis dos días que no paráis Que vais a oler abajo Vamos Yo no quiero saber cómo va a oler vuestra casa el lunes Y creo que de parte de Fidelis Queremos haceros entrega de un presente Un pequeño retablo Con las imágenes de la Catedral de Teruel Para que adornen lo que es vuestro nuevo hogar Bueno, señores Esto ha sido todo Os recuerdo Que queda un día Y creo que nos quedan todavía dos barriles de cerveza Bueno, no hacemos prisioneros Hay que acabar con todo Muchas gracias Muchas gracias a todos A vosotros